No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, la maldad los desengaña, tal vez el amor, cuando llegue al fin, nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es la grama, buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón. No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es la verana. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón. No, no, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad. Alonso Psicología, psicología